El próximo 14 de julio termina el ciclo escolar 2014-2015. Todas las escuelas de educación básica, coordinadas por la Unidad Regional de Servicios Educativos, tienen la obligación de hacer un acto protocolario para la entrega de documentación a los graduados, sin que esto implique un gasto para los padres de familia. Les pediría aquí sobre todo a mis compañeros maestros, usar en antemano que ya la parte protocolaria, la parte formal, el corre por cuenta de la escuela. Ya las situaciones del índole social, hemos pedido muy atentamente a nuestros maestros que se puedan abstener de poder participar, ya que pues se trae consigo una serie de diferencias y discrepancias a veces entre los padres de familia, porque hay quienes tienen la capacidad y hay otros no. Y bueno, ellos no estarían de acuerdo que alguien que no pueda hacer sus aportes en las cuotas voluntarias, aporte a un evento donde hay un gasto necesario. Porque bueno, hemos de saber que si las cuotas no son obligatorias, si hay un grado de compromiso de los padres de familia, como en la mayoría los tenemos, de aportar. Pues hay algunos que por diversas causas no han podido ser soporte para sus escuelas. Yo no le apuesto que a través de un evento social, verdad, puedan distraer recursos y bueno, a veces ostentosos, que nada ayudan a la economía familiar. Miguel Ángel Rivera Arellano, jefe de la URSS, manifestó que un festejo alterno como baile, comida y demás es un acuerdo de padres de familia, donde no deben de intervenir los maestros, ni es obligación de los padres pagar este tipo de eventos y asistir a los mismos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!